¿Te gusta ir al cine? ¿Sentarte en la oscuridad a que te cuenten una muy buena historia? Pues acompáñame, porque hoy hablaremos de la historia de los cines en la Ciudad de México. ¿Te has preguntado alguna vez cómo eran los primeros cines? ¿Cómo era ir al cine en la época de tus abuelics? Ir al cine no solo significaba ir a sentarte frente a la pantalla en blanco y negro. Exigía un tiempo de preparación, buscar en el periódico qué película querías ver, ver en qué cines estaba proyectando y llegar con horas de anticipación. También había otra particularidad. Durante la proyección de la película existían intermedios de entre 15 o 30 minutos. Podías ir al baño, comprar tus palomitas o salir por refrescos. La primera función cinematográfica tuvo lugar en agosto de 1896 en el Castillo de Chapultepec, teniendo como principal espectador a Don Porfirio Díaz. Y a partir de ese momento, el cine se convirtió en una realidad cotidiana de la Ciudad de México. El Cine Olimpia se inauguró en 1921. Estaba ubicado en la calle 16 de Septiembre y le cabían 4.000 espectadores. Pues tenía dos salones de baile, dos vestíbulos y un salón de música. Aunque hoy en día es una plaza comercial y alberga alrededor de 400 locales comerciales. El Salón Rojo se ubicaba en la calle de Francisco I. Madero y Bolívar, justo en el centro histórico de la Ciudad de México, aunque hoy es conocido como la Casa Borda en honor a su constructor, Don José de la Borda. ¿Sabías que antes eso era un cine? Tuvo su mayor auge en las primeras décadas del siglo XX, dando paso después a locales comerciales. El Cine Ópera es uno de los más antiguos de la Ciudad de México, ya que comenzó sus actividades al finalizar la década de 1940. Con un estilo Art Deco, tardó ocho años en construirse. Y era un cine grande, con capacidad para 3.600 espectadores. A pesar de su ostentosa decoración, los precios en taquilla eran muy accesibles. Hoy, el Cine Ópera es solo un recuerdo, ya que dejó de funcionar a principios de los años 90. Este es el antiguo Cine Cosmos, hoy transformado en el Faro Cosmos. Aquí tuve la oportunidad de asistir a ver muchas películas, entre ellas la que más recuerdo es la producción de Dino de Laurentiis, Dune, en 1984. Tenía una capacidad de más de 3.000 personas y fue un referente cultural durante más de 40 años. Actualmente, ya restaurado, forma parte de la red de faros de la Ciudad de México. Se le conoce como el Faro Cosmos. Era toda una experiencia entrar al cine, caminar por un largo pasillo, entrar a una sala totalmente oscuras y presenciar en una gran, gran pantalla de cine una historia que te hacía olvidarte de todos tus problemas. Claro, acompañado del olor de las palomitas, los refrescos y los dulces o cacahuates que en esa época se vendían. Los cines siguen siendo un espacio de entretenimiento y convivencia para los habitantes de la Ciudad de México. Pero se han transformado, han cambiado su tamaño e infraestructura. Aún son parte esencial de la vida de la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de los cines de la Ciudad de México. Si tienes alguna anécdota o te interesa saber más, síguenos en nuestras redes sociales de promotores culturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!